Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos a... Ahora por universal es 4, bienvenidos a el... Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, séptimo video, séptimo episodio de la serie con la Nueva España Ay chicos, 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 bien En el mes pasado íbamos a declarar la guerra de independencia, pero no lo podemos declarar en tiempos de guerra Así que tenemos que esperar a que las cosas acaben También, al final, me di cuenta de una cosa Es que la Gran Colombia y Florida Bueno, y todos realmente, ya tienen la tecnología 26 ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una... Un punto de moral más que yo ¿Qué quiere decir esto? Con un punto de moral nos destrozan Con un punto de moral extra nos reventarían contra el piso Así que lo que vamos a hacer es... Ah, perfecto, son sábado Es... Esperar Y... Tratar de ponernos al día con esa tecnología... Militar Esto me vendría bien Inflación Inflación e intereses Uf Ah, bueno, a lo mejor el... El tema de... 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 A lo mejor... Mmm... Me hubiera venido un poquito mejor el de... Ah, lo diré... La de esta de... Tecnología para ponernos al día Nos ponemos al día en temas militares Y después declaramos la independencia Va a estar complicado Ah, sí Otra cosa que iba a hacer Porque me la dijeron Tema de fuertes Poner uno en puchita Y vamos a pedir otro Préstamo Para uno en... Es que realmente... Es que si lo pongo aquí A ver, van a chocar aquí Si Wichita no les da paso Este fuerte va a estar muy bien Son uno en nivel 6 Porque son tierras altas Es un menos uno Y es un menos uno con cruce de río Así que sería un menos dos Lo cual sería bastante guapo Así que... De momento no nos queda nada más Que esperar 132 colonos Bueno Renovación de préstamos Lo que incrementa la inflación Y el interés Así que... Bien De momento vamos a esperar Revolución al Imperato Mano Y Chicos Vamos a ir hablando De la nueva serie Porque En esta episodio Probablemente al final Bueno Depende cuando alcancemos La tecnología Militar Que no sé Que tengo el Con el foco en esto Eh... Uff Uff Esto Casi no tengo artillería Es un problema Si pudiera declarar Una Una edad de oro No existiría nada mal ¿Qué ocuparía? Subir La... El desarrollo En la capital Lo cual es carísimo Porque son montañas Y un gran líder Más corrupción No sé A lo mejor un consejero Si tuviéramos suerte Sacar un consejero De disciplina Mira Podemos formar California Luisiana Centroamérica Es california Bye Vamos a jugar Si ganamos la guerra Bien Si no la ganamos X Si no la ganamos Vamos a dar oportunidad A la serie O sea El no ganar La... ¿Qué va a pasar Si no ganamos La guerra De independencia España De fuerza Un cien por cien Y en el cien por cien Lo que España Hace es Me va a reclamar Las zonas Coloniales ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que Mmm... Hola Britania ¿Cómo estás Cheenga Tu madre Este... ¿Qué decía? ¡Eeeercia! Tú tienes que ayudarme Este... ¿Qué decía? Ah España Lo que haría Sería pedirnos Todas las zonas Coloniales ¿Qué se quiere decir esto? Me quitaría Lo de Luisiana Me quitaría Lo de California Que es Bastante territorio Bastante Y... 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 Me quitaría Lo de... Alaska Básicamente Este... Lo cual Claro que es Muy... Poco positivo Desmembraría el país Y me dejaría En la puta mierda Al dejarme En la puta mierda Necesitaría adoptar La institución Pero... No la tengo Ni implementada En... En ninguna provincia Así que... Poco se puede hacer Final de la guerra Ya están las dos Fortalezas Estas Así que... Un nuevo monarca En Austria Johan Primero De Absburgo No sé... Va a estar muy complicado Eso estoy Completamente Seguro Y lo entiendo Perfectamente No doy Ni siquiera La posibilidad De ganar la guerra No sé No creo ni Que sea viable Ganarlas Esto que es Luisiana Británica A este le puedo Declarar la guerra Sí Podría declarar La guerra Luisiana Británica Y luego A las 13 Colonias Pero sea Demasiado Territorio ¿Para qué Bolas? Quiero Tanto Territorio ¿Cuánto Me quita? Cuatro Veinte De intereses Tengo Once De Seo Libertad Once ¿Por qué? Menos Quince Por lo De los Leales Que creo Que es Una Misión De España Si no Me falla La memoria Opinión Española Confianza Española Reputación Diplomática Española Bueno Guaco Está Está Complicado Hay que Alcanzar Esta Teche Hacer Esto Veinticinco Y Veintitrés Que Subir Esto Veinticuatro Y Lo Veinticinco Y Lo Veintiséis Brutal Brutal Esto Es Un País Extensi Exten Súper Extenso Así Así Que Así Que Que Te Cuento Ya No Puedo Pagar Ningún Préstamo Ose Debo Cuanto Debo En Préstamos 6500 Ducados A ver Podrían Echarme En Préstamos Y Tirar La Bancarrota Aún No Puro Tira La Bancarrota Cuanto Dura La Bancarrota Pero Sufriamos Grandes Inconvenientes Cuanto Es Que No Sé Cuanto Tiempo Dura La Bancarrota Es Mi Problema Si Supiera Cuanto Dura La La Banca Ya Hice Otra Cosa Marruecos Hola No Quieres No Quieres Tú Quieres Rusia ¿Qué? No Rusia ¿Por qué? Rusia Vuelve Fuerza Militar Necesito Reclutar Un poquito Más Un poquito Más Un poquito Más Vamos a tomar Dos préstamos Me voy un día En préstamos Ne voy un día En préstamos Diez Y Diez Y En ese Tapa Que Diez Con eso Con eso Debo tener Esto que se genera Estas tropas Que España Se juega Atentito Complú De la En serio Menos dos De estabilidad Y no voy a subir No voy a subir La estabilidad Porque El declarar Independencia Me da Tres de estabilidad Me quita Tres de estabilidad Así que no Cero Ocupo Las tropas Nuevas Nada En serio Nada 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 26 25 25 Son 100 125 130 Cas Rusia Son 130 Cas Venga Venga Quieres un regalito No pueden enviar Regalos ¿Verdad? Claro Que no No puedo A ver Hacemos Esto Es que Esta jodid Vamos a reclutar Más Un poquito Un poquito Nada más Sin cero Ocupo Reclutar Un par De barquitos Extra Un par De barquitos Extra Un par De barquitos Extra Nada más Un par Literalmente Un par Cero Porque sigo Teniendo Cero Es que Esto es Hundirme Más Esto Esto ya Es imposible A ver Tú Tengo Más de 130 Cas Soy Minero Pecar De hierro 30 60 120 150 Cas Rusia Si con eso En serio 150 Venga Venga Rusia Venga Rusia Mira ahí está Ahí están saliendo Venga Eso es Ahí está Hemos acordado Con Rusia Un apoyo Para Nuestra Nuestra Libertad Somos Rebeldes Bueno Rebeldes Rebeldes Lo que se dice Rebeldes No Pero ahí vamos Salish Arapajo Pies Negros Guchita Mezcalero España Es que Son Idiotas Comanche Jaida Tribu Rusia Allá Marruecos Pues esto Marruecos Podría ser A ver Es que Estamos ya Con Rusia Así es Un Pasote Genial De estar Con Rusia Problema Uno Nuestra Economía Cada Més El Mantenimiento Del ejército Me sale Carísimo 50 Sobre El Límite De Fuerzas A Todas Mis Pérdidas Son Porque Estoy Arriba Del Límite De Fuerzas No puedo declarar la bancarrota No me queda de otra Puedo asumir hasta 37 préstamos Y tengo Veintipico Así que Cuidado Espionaje O cinco Un ratito nada más Es que Es que tengo 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 Veinticuatro Tengo Veinticuatro De libertad Que comúnmente Cuando Te liberas Subes A 100 Lo bueno de Rusia Es que Él puede invadir Polonia Me apoya Quien Quien más Me quisiera Apoyar Marruecos Dice Que no Francia Obviamente Dice Que no El Otomano También El Mughalí Dice Que Ni La Vida Es que Esto Está Cabrón No Lo siguiente Cabrón No Lo siguiente 150k El problema Y ahora Es que No la puedo Declarar Porque No tengo La maldita Tecnología En esto Sacar Esta Que es 24 Luego Sacar La 25 Y Luego Sacar La 26 Porque Si no Si no Estoy A la 26 Me van A Me van A Partir El Culo La Mina De Oro Se Ha Agotado Por Ser Lamenta Yo creo Que La Guerra De Independencia Se Ha Esperado Por Lo Esto Esto Tarda Hasta El Ah Bueno Un A Menos Tres De Estabilidad Que Más Quieres Septiembre Del 41 Es Que No Me Da Es Que Aparte Fíjate Que Bueno No Se Aquí Ahí Está Si 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 Me Da Bueno Por Ideas Estoy Pensando En Por Los Entrenar Que Acabo No Me No Me Afecta Al Otro Otomano Persia 42 Ciento Pico 61 A ver Vamos a Mejorar Contigo Vamos a Traer El Que Está En Rusia 100 Días Tardes Llegar Es Que Estoy En Serio Por Declarar La Bancarrota Y Una Vez Acabemos La Bancarrota Darle Porque Estamos A 25 Préstamos Estamos A Solo 12 Préstamos Más A Un A Básicamente De Caer En Bancarrota Lo Que No Soy De Bancarrota Que Efectos Totales Tienes Oso Se Que Se Que La Bancarrota Por Por Ejemplo Los Préstamos Si No se No ¿En serio? ay dios mio mal, 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 mal vamos, eh, mal, vamos estoy seguro, mal, vamos nos va a caer la bancarrota y va a estar jodido a ver, lo bueno que tengo los fuertes, lo cual me daba cierto nivel de seguridad contra las invasiones el fuerte por ocho de aquí el paso de las termópilas dos es que uy, Rusia que has hecho uy, Rusia me has cortado mi, mi, mi yo creo fervientemente en que Rusia puede acabar con Polonia, si Rusia acaba con Polonia, podría llegar a forzar la la independencia usando mi Warscore y el Warscore de la ocupación Polaca es una 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 tecnología más chicos, una tecnología más la venta se queda nada, nada da suministros y ya solo suministros así que pasando a la tech pregunta ¿cuándo tenemos la tech? en el 48 en 6 años la bancarrota llega a septiembre que llegue la bancarrota mira, voy a pedir todos los préstamos vaya voy a gastarlo en yo que sé en la fuerte en mejorar las fortalezas no, 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 no ¿dónde se creó? ¿dónde se creó? ¿dónde se creó? ¿dónde se puso a crearse esas fortalezas? jicarilla y esos bueno, esta es la colinas prefiero que resista esta bien, y voy a caer la bancarrota ya en el 11 de junio o sea, ya cae la bancarrota estamos a bancarrota nuestra imprudente política fiscal ha acabado por pasarnos factura no podemos acceder a más créditos y no podemos ostras, menos 100 de prestigio además de perder todo el dinero nuestra estabilidad bajará en 3 perderemos el 50% de los ingresos de investigación y subirá la inflación nuestra prohibición ok y ahora si sigo sacando la otomano pierde la Rusia me sigue apoyando eso es bueno eso es bueno ahora pierdo solo 7 educados así que cierto, no tengo poderes pero no tengo poderes ostras no tengo poderes esto cuando saldrá el 52 en 10 años el 52 en el 52 saldría Marruecos Somand Aguasir bla 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 Francia Francia no me va a ayudar porque es idiota tú también eres idiota no sé por qué ni lo checo tú genial te cae bien España que mejor tú obviamente no me vas a aceptar porque te cae bien España tú tampoco mantua joder y venecia es la cataveciana ni creta lo han expulsado a creta te cae los huevos vamos a subir este gasto otomano tú tú eres un idiota tú podrías hacer saca esto más profesionalismo tú este es idiota encima unos 33 sabrá Dios porque ahorita el español me va a llevar a una guerra con Rusia que claramente se nos va a ir de las manos ah decíamos la bancarrota aquí está la bancarrota bancarrota intereses más 5 moral menos 50 hasta 47 no es tanto ah bueno el 47 que la bancarrota dura 5 años no es tan tan mal y cosas que no es más 50 uff uff reformar el ejército 20 de moral más lo que tenemos aquí más esta misión que me da otros 5 más algún consejero que puedo ir sorteando a ver si me sale bueno el de moral no va a salir porque ahí está pero después el de prestigio este no sé perdón este no sé la verdad no sé bien vamos a esperar vamos a esperar cuando termine la bancarrota o tengamos esto listo iremos a ver contra el otomano probablemente en el 50 en 5 años pero yo creo que con el que me cuesta 1000 me va a costar como 500 puntos en dudas 27 ¿verdad? no 26 27 en Luisiana 27 pero es un suministro así que me la suda una hectárea perdemos 9 nada mal así que atención atención porque la independencia aquí tengo un ejército ¡hosteras! eh perdón ya y mis ejércitos me lo dijiste a mi puta madre me redujo a mi me redujo a mi base eso no me gusta que es 14 4 12 14 4 12 uno aquí y el otro cuando recupere el manpower vamos a mandarlos al norte puedo llegar a tener la suerte de que con estos fuertes me consejo de regencia ostras un regente para el pequeño carlos ostras que pudimos haber caído un up o quien sabe o quien sabe dios y esta regencia de las ordeas donde no hay consul así que cuando acabe esta guerra no haber guerras por 15 años bueno depende cuando tarde y este que rasgos tiene no puedo ver sus rasgos es una regencia la regencia no creo que tenga rasgos la verdad no recuerdo no recuerdo si la regencia tiene o no rasgos paz austriaca está convirtiendo a católico el imperio eh y el imperio que es protestante ostras sin electores no hay electores y gran bretaña se acaba de convertir en el en el emperador permanente porque no hay bueno pomerania podría ser el elector y la ciudad de libres maldita sea oh esto no es que está muy lejos es decir para esperar a la moral pero estamos muy lejos muy muy lejos eh les estoy lleno otomanas quiere subir bueno para nada está en guerra con ah estamos en guerra eso explica por qué les caigo mal 37 si acabo tengo ya tres de estabilidad no puedo ya no puedo estar peor eso es lo único que lo único que voy a hacer que peor no no puedo estar costa costa la idea pero ya va a acabar la ya está problema no tenemos manpower me fulminaron que un ejército tenía que 150 casos no me fulminaron casi me fulminaron el de california eso sí eso sí duele un poquito porque mi estrategia era tener dos aquí para aguantar no las termópilas el fuerte de las termópilas lo reventó el vagancarrota estos números reventó porque eran nivel 4 nivel 6 pero me reventó el nivel 8 esto no nos prestamos para reconstruirlo que esa fuerte en esa fuerte se basaba toda la estrategia para qué año cuando el 48 está si te actualizo vas a estar para el 48 vamos a esperar es que todo va a depender cuando acabe esta maldita va a estar muy jodido va a estar muy muy jodido muy jodido pero me gustaría que el siguiente episodio ya tengamos la guerra de independencia problema no la puedo declarar porque tengo 18 me deseo de libertad independientemente venga alguien o no a apoyarme tengo 18 lo cual me jode un huevo cuando dijimos que acaba la bancarrota en el julio del 47 perfecto madre mía préstamos más préstamos la bancarrota que acaba esta guerra bueno a lo mejor se acaba pronto mira por si si o por si no ahora ya está arriba esto por si si por si no yo no estamos a nada estamos a nada a nada a nada de tenerle la tecnología 26 y poder iniciar la guerra de independencia 1750 yo creo que para 1750 no hablaremos de que nada porque me tengo que esperar que acabe la guerra de ella esta criaturita llamada es payita no le puedo declarar antes moral vamos allá no mentira son los de federico y son estos ahí está la paz bien vamos a ver al 50 vamos a ver al 50 por los dobles al cabo no puede declarar guerras este hombre de hecho tenemos que esperarnos porque están en construcción reconstrucciones fuertes dios ¿haber perdido mis fábricas? pregunta ¿haber perdido mis fábricas? no 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 ahí están ahí están en las fábricas 49 para que no se vea bien o nada 50 o 50 o 50 se encurta no sé Sebastián para sacarle un par de puntitos más ¿qué ocupo? ocupo admin cabo España de momento está una regencia exageradamente larga así que F por favor F en el chat aquí hay tropas aquí hay tropas debería mandar un ejército a ocupar esto ¿cuánta tengo? 59 y saco 11 pero un préstamo le vamos a mandar crear un ejército aquí para que esté listo a final de la guerra seguro esto no tengo manpower pero mira hacemos así y hacemos así y hay manpower y hay manpower 25k ahí vamos lleguen a tiempo lleguen a tiempo primero de enero primero de enero de 1750 con el apoyo de Rusia un apoyo inquebrantable e inex juzgonable yo virrey Sebastián Manrique de Lara de 56 años y que he estado al frente de esta nación de este pueblo de la nueva España de este pueblo mestizo después de gobernar de este año realizaré la gran reclama de todo el pueblo la libertad la libertad la libertad de todo de todo de todo mi pueblo nos enfrentaremos a muchos enemigos pero creo que un gran aliado del otro lado del océano está con nosotros ibelin patar nostrum guerra de independencia nobu hispana me van a patear el culo me van a patear el culo que vamos a hacer vamos a ocupar california y vamos a defender como malditos perros enfermos estas zonas edicto de defensa aquí no puedo poner edictos y aquí tampoco brillante aquí puedo aquí se puede perfecto edicto de defensa en el sur está puesto sí perfecto así que vamos a tomar esto lo destruimos ahí tomamos su capirucha y hacia el norte va a ocupar hacia el sur y hacia el pato ocuparemos california en una acción rápida después nos enfocaremos en tomar alaska en resistir después los envites en la zona céntrica la zona del norte y resguardarnos de las tropas del sur que aquí vendrán fácil unos 100 cas lo digo de antemano vamos a perder vamos a perder pero bueno yo lo dejalo por aquí y en el siguiente episodio descubriremos si es viable o no poder ser nación independiente hasta la próxima adiós chau